¡Gol! Escapó por la derecha Oslín Mora. Para eso entró Mora. Tira la pelota al área. Y Jairo Concha tiene control. Jairo tiene nivel en el área para controlar y definir y poner el 2 a 0. Gana Alianza en el Gallardo. Jairo Concha alianza Lima 2. Universidad San Martín 0. Y Jairo Concha apareciendo de 9, ¿no? Con un muy buen control. Acá está, lanzado en velocidad. Para eso entró Oslín Mora. Algo que habíamos visto el partido pasado contra Cantolago. Y acá está, recepción de pecho de Jairo Concha. Y muy buena la definición. Nada que hacer para Diego Peni. Termina controlando prácticamente en el área chica, ¿no? Ahí lo sobra la pelota a Saúl Salas. Y después termina definiendo bien Jairo Concha. Es buenísimo también el centro. Habíamos marcado en la jugada anterior que había desbordado la cerda. Y que no tenía mucha presencia Alianza en el área. Porque Barcos había salido. Y el que termina atacando el espacio y apareciendo de nuevo. Y resolviendo muy bien. Bajando primero la pelota con el pecho. Y definiendo rápido, ¿no? Sin tomarse un tiempo de más.